Tus notas de voz Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I've taken love, I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu amor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de ganas, no volveré Aunque me pongas el mundo al revés Esta humana es ajena Pero no está pa' cualquiera En el reo volteo tu traición Dejo ante el orgullo, son perdición tus besos Llega que bajamos de fuego Si quieres nos quemamos Sácame de este infierno Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj I've taken love, I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu amor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love I love, I love your love I love, I love, I love you love Love me, baby I love your love All the things I do for love I love your love I'm a stranger for your love ¡Gracias!